Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del grupo parlamentario del PT, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación, por el que se adiciona una fracción 10 bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 27, en comento, se refiere a las atribuaciones de la Secretaría de Gobernación. Con la adición de la fracción 10 bis, se pretende dar competencia a la Secretaría para incidir en la capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos del país. En poco menos de un mes, se cumplirá el 496 aniversario de la fundación del primer ayuntamiento de América Latina de la Villa Rica de la Veracruz, por parte de Hernán Cortés. De entonces a la fecha, el gobierno municipal ha estado arraigado en la vida de nuestro país. Para evitar la nulificación de las autoridades municipales, que se dio mediante el porfiriato con la figura de los jefes políticos, en el texto de la Constitución del 17, en el artículo 115, primer párrafo, se estableció la figura del municipio libre, cuyo gobierno corresponde a un ayuntamiento integrado por presidente municipal, regidores y síndicos. Actualmente, en nuestro país existen 2.454 municipios. La constante en la mayoría de ellos es la falta de recursos públicos para poder cumplir con la prestación de servicios que la Constitución establece a su favor. En el grupo parlamentario del PT, consideramos que es necesaria la capacitación constante de todos quienes presentan sus servicios en los municipios del país. Si bien es cierto, coincidimos con el dictamen, formularemos una reserva para el efecto de que la fracción décima bis se sustituya a la palabra funcionarios y empleados municipales por la palabra servidores públicos. Como se puede apreciar, nuestra norma fundamental deja perfectamente claro que todos quienes desempeñan una función dentro de los municipios son servidores públicos. Por estas consideraciones y con la salvedad comentada, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez Reyes. Tengo registrada una reserva propuesta de modificación. Si fuera usted tan gentil, la asamblea y un servidor, le agradeceríamos si lo hace de una vez. Por favor, gracias. Muchas gracias. Reserva. A nombre del Partido del Grupo Parlamentario del PT del Trabajo, acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva presentada a la fracción décima bis del artículo 27 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Decía en mi anterior exposición que es conveniente eliminar de la fracción décima bis del artículo 27 las palabras funcionarios y empleados, porque desde la reforma a la Constitución, al título cuarto de nuestra norma fundamental del Gobierno del Presidente de la Madrid, se utiliza a la voz de servidores públicos para todos aquellos que desempeñamos un empleo, cargo o comisión en los gobiernos federal, estatal o municipal en el Distrito Federal y del Distrito Federal, o en cualquier otra demarcación territorial. Todos, independientemente del cargo que desempeñamos, somos servidores públicos. Como está construido el dictamen, tendríamos la siguiente estructura administrativa, integrantes del Ayuntamiento, Presidente Municipal, síndicos y regidores, funcionarios y empleados municipales. Siendo los integrantes del Ayuntamiento electos por el pueblo, tendríamos que determinar quiénes son los funcionarios y en los correspondientes reglamentos interiores de todos los ayuntamientos, que tendrían que ser desde el Secretario del Ayuntamiento hasta el último de los directores generales, y en consecuencia, empleados todos los demás. Por ello, nosotros proponemos que las frases de las que proponemos su eliminación sean sustituidas por las de servidores públicos. Esto haría acorde a la presente a la reforma a la Ley Orgánica del artículo 108 constitucional. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.